¡Suscríbete! a ver, póngale un poco de música a ver cómo baila a ver a ver pero vos baila como sea dale dale a ver primero empiezo así primero le arrito duelo así después de otra manera no, bueno, bueno es muy fuerte el traje de baño ¿dónde está? no lo veo y ahora el baile hay gente viviendo ahí se cayó el retorno no, hay que reconocer Rito Rito, te voy a reconocer algo Rito, como mujer te voy a reconocer algo tenés un traste impresionante eso no lo puedo discutir nadie y este es mío ahí venís ganando, ahora quiero ver cómo bailás Rito vamos vamos, bailá, a ver si en casa hubiéramos tenido este pavito para navidad esto no es algo para navidad ¡Ay, Leerio Belkwenz! pero ya quiero ver el baile porque si no queda el desafío a medio camino No, a ella, personalmente, las dos, si quiere, yo ya no quiero hablar Bueno, arrugaste un poco, Rito, entonces, ¿eh? ¿Cómo? Arrugaste un poco, porque queremos verte bailar No, bueno, la Rita duele a ella, vos en vivo La quieren ver, ¿cuál? Estás en la oficina, estás en Canal 13 ahora, mirando a Araceli, ¿qué es lo que es Araceli González? Un cuerpo de una chica de 20, un lomaso increíble Una producción que se hizo en El Tigre la semana pasada Tuvieron que suspenderla varias veces porque llovía mucho Y finalmente Araceli dio esta producción fotográfica, contó muchas cosas y demás Está realmente, ustedes digan como hombre, yo como mujer digo que está hecha una diosa Está mejor que hace algunos años, un lomaso realmente increíble ¿Ese tatuaje ya lo tenía o es nuevo? No, te conozco, ¿eh? Suárez, el tatuaje ya lo tenía, no sé, está adivinando a Araceli Conseguí para ti ¿Qué le pasó al hermano de Mariano Martínez, a Diego? Susto en la familia de Mariano Martínez, porque Diego venía en la ruta, chocó con su auto Un choque muy importante, el auto quedó destrozado, cayó a la banquina, cayó al agua Por suerte, Diego Martínez no se hizo absolutamente nada Ayer no pudo hacer el programa en el que está Pero se pegaron un susto grande, incluso el padre de Mariano Martínez estaba muy preocupado Mariano está en el exterior de vacaciones con su novia Así que un susto importante, otra más de Diego Martínez, Iván, que está enojado, está enojado con nosotros Mariano Martínez No, Diego, no, no, Mariano Diego, ah, no, bueno, Diego, bueno, Diego, todo bien Te mandamos un besito que estás en la cama ahí, relajado Bueno, otra que nos va a querer mucho es Mirta Legrande Sí, Mirta nos adora, la verdad, ahora que yo estoy ya afuera, me quieren Me quieren mucho Mirta, está en José Ignacio Mirta, no cambie de canal, ¿qué dice acá? Mire el tople de su hijita Marcela Tiner ¿Lo tenemos? ¿Quiere el tople de...? Ahí está Mírenla, Marcela Tiner Hay que dejarle la tirita negra porque acá la gente quiere que se la saquen, ¿no? Bueno, acá le lo sacan el tople de Marcela Tiner Un poquito más la fotito, un poquitito más Ahí está, estaba con su familia Bueno, estaba en la casa, también tiene derecho a tomar sol sin continuo, ¿eh? Pobre Mirta Legrande que no gana para disgusto Bueno, nos tenemos que ir, me cae un montón de cosas Sí, un montón Bueno, Camilo, Mar del Plata, me despido de vos, ¿estás con la Rito? Sí, te mando un beso, Viviana, y te cuento Que así como hoy tuvimos la bomba de EO y la duda para mañana Te prometo el reencuentro entre dos seres queridos Muy queridos, que hace mucho que no se veían Y realmente una historia... ¡Gracias! ¡Gracias!